Luces de neomeo yo, caries llenas de color. Osaka me llama así, risas por doquier aquí. Tentos y un... Higashi Yodogaba es uno de los 24 distritos de la ciudad de Osaka, ubicado en la parte noreste de la metrópoli. Este distrito es conocido por su vibrante mezcla de áreas residenciales, comerciales e industriales. Con una rica historia y una comunidad diversa, Higashi Yodogaba es un lugar que refleja tanto la modernidad como las tradiciones de Japón. El nombre Higashi Yodogaba se traduce como Río Yodo del Este, haciendo referencia al Río Yodo, que es una característica geográfica prominente de la región. La historia del distrito se remonta a la era Meiji, cuando comenzó a desarrollarse como un área industrial. Desde entonces, ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en un importante centro económico y residencial. Higashi Yodogaba se caracteriza por su paisaje urbano, con una mezcla de edificios modernos y tradicionales. El distrito también cuenta con varios parques y áreas verdes, como el Parque Nisiyodogaba, que ofrece un respiro natural en medio de la ciudad. Además, el río Yodo proporciona un entorno pintoresco y es un lugar popular para actividades recreativas. El distrito está bien conectado con el resto de Osaka y la región de Kansai a través de una extensa red de transporte. Las líneas de trenes JR y de metro, como la línea Midosuji, facilitan el acceso rápido y conveniente a otras áreas de la ciudad. Además, la proximidad a importantes vías de tráfico hace que Higashi Yodogaba sea un punto estratégico para el transporte y la logística. Higashi Yodogaba es un distrito residencial próspero con una variedad de opciones de vivienda, desde apartamentos modernos hasta casas tradicionales. La comunidad es diversa, con una mezcla de familias locales y residentes internacionales. Las escuelas, centros de salud y servicios comunitarios están bien establecidos, lo que lo convierte en un lugar atractivo para vivir. El distrito mantiene una rica herencia cultural, con festivales tradicionales como el Higashi Yodogaba Matsuri, que celebra la historia y las costumbres locales. Además, hay templos y santuarios que ofrecen una visión del Japón antiguo y eventos culturales que permiten a los residentes y visitantes experimentar la cultura japonesa de cerca. Higashi Yodogaba es un centro económico dinámico con una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas. Las industrias locales abarcan desde manufactura hasta servicios, con un enfoque creciente en tecnología e innovación. El distrito también cuenta con numerosas tiendas y restaurantes, que ofrecen una variedad de productos y experiencias culinarias. El distrito cuenta con una amplia gama de instituciones educativas, desde jardines de infancia hasta universidades. Estas instituciones no solo atienden a los residentes locales, sino que también atraen a estudiantes de otras partes de Japón y del extranjero. El enfoque en la educación y el desarrollo ha sido clave para el crecimiento del distrito. Higashi Yodogaba ofrece diversas atracciones para los visitantes, desde museos y galerías de arte hasta teatros y centros comerciales. Lugares como el Museo de Historia de Osaka y el Teatro Municipal de Osaka proporcionan experiencias culturales y educativas. Además, el distrito es conocido por sus encantadoras calles comerciales, donde se pueden encontrar productos locales y artesanías. Mirando hacia el futuro, Higashi Yodogaba se esfuerza por ser un distrito sostenible y resiliente. Los proyectos de desarrollo se centran en mejorar la infraestructura, fomentar la economía verde y preservar el medio ambiente. La comunidad y el gobierno local trabajan juntos para crear un entorno que sea seguro, inclusivo y próspero para las generaciones futuras.